Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a María Luisa González Achem, alcaldesa electa de Lerdo. María Luisa, buenas, buenos días. Les saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Saludable y un saludo a todos sus radio escuchas. Y aquí estoy, este, que ya a unos días de tomar protesta y de empezar a trabajar muy duro para Lerdo. Y a sus órdenes. Y precisamente ese es el motivo que le invitamos para charlar con el auditorio sobre este arranque del proceso entrega-recepción, si pudiera abundar un poco en el mismo. Sí, claro que sí. Y estamos a término de ley, así lo marca esta fecha, la fecha de ayer. Y ya presenté por ahí al coordinador general el proceso de entrega recepción, que es el contador público Miguel Martínez Díaz. Es una persona muy profesional, muy seria, y muy responsable. Entonces, a su vez, vamos a organizar la la entrega-recepción por medio de tres áreas. La administrativa contable, la técnica, y la de atención a la ciudadanía. Y ahí, pues, los distintos departamentos que están considerados en esas tres áreas generales, con su coordinador, cada área, y, y pues, con la gente que haga falta, para ser fácil y ágil y dinámico, y tener, pues, la información de manera oportuna y cumplir con lo que nos marca la ley. Y en eso estamos ahorita, ayer, ayer se dio el el arranque formal de del proceso, junto con el ingeniero Luis de Villa, que es el actual presidente. Ahora, ¿qué espera? En esos términos, verso, la, el proceso. Bien, ¿qué espera usted en este proceso de entrega-recepción, María Luisa? Mire, el ingeniero es una persona honesta, y, pues, con valores, y trabajó. Yo creo que todos, todos los presidentes quieren hacerlo mejor, con mejor papel. Entonces, el ingeniero trabajó, trabajó fuerte, gestionó muchos recursos extras para lerdo, logró muchos avances. Entonces, yo espero que esté, que esté todo bien y que sea, me doy trámite. Y, este, pero bueno, pues, así nos marca la ley y es conveniente saber la situación que guarda siempre la administración saliendo. Y, y en eso estamos, yo espero que todo se vea bien y estamos programando ya, primero sigue el informe del, del ingeniero de Villa, luego la toma de protesta de una servidora y el arranque el día primero y a trabajar. Bien, ahora, ¿cómo está integrando usted su equipo de trabajo? ¿Cuáles son los perfiles de quienes van a estar al frente de las diversas direcciones de la administración municipal erdense? Sí, mire, le, le, le decía yo que, que pasando, yo estaba muy pendiente de que arrancaran la entrega a recepción y teníamos que escoger, pues, lógico, también los mejores perfiles para hacer un proceso efectivo. Y luego ya en este fin de semana me voy a sentar con mucha calma y, y este, vamos a asignar, vamos a analizar qué, este, qué, qué actividades, qué actitudes, este, qué se necesita, qué se requiere para el buen desempeño de cada, de cada departamento. Yo la sé, pero hay que hacer un análisis muy serio, muy formal, muy responsable, para que sean, pues, los mejores perfiles. Entonces, ahí tenemos, ya trabajando en la presidencia, gente muy valiosa, que ha dado muy buena respuesta, que ha cumplido, y otros más que, que se sumarán, y, y pues, es un análisis que va a realizar su servidora, y la siguiente semana ya estaremos en condiciones de decir exactamente quiénes van a hacer departamento y qué funciones, quiénes se quedan, quiénes se integran. Yo quiero hacer un análisis muy serio y muy responsable y con mucha calma. Entonces, estoy, tengo la siguiente semana, la tercera de de agosto, estamos a tiempo todavía, pero formalmente no tenemos así, que le pueda yo mencionar todavía, uno en especial. Alcaldesa. Dejen de ser, pues, para el área administrativa contable, pues, lógico, contadores, este, o sea, de los, las protecciones, pero voy a analizar, este, pues, muy detalladamente, porque quiero darle muy buena respuesta a mi municipio, a la gente, atenderla bien. Alcaldesa electa, buenos días, le saluda Marcela Pamanes. Hola, Marcela, buenos días, ¿cómo está usted? A sus órdenes. Gracias, gracias. Saludarla. Gracias, María Elisa. Déjeme preguntarle, este, luego, se cree que, que quien llega y, y procede del mismo partido, va a ser tapadera de quien se va. Ahora, ¿usted va, va, usted ve, vislumbra alguna posibilidad de hacer alguna auditoría, de atender algún área en particular donde haya dudas de la administración saliente, o, o no habrá necesidad de esto y usted no se convertirá en tapadera de nada? No, mire, yo creo que no hay necesidad, eh. Le repito, el ingeniero es una persona preparada, de trabajo y honesta. Yo conozco a su familia, a sus papás, y él fue formado también con valores. No creo yo que, que llegue a ser tapadera, ni mucho menos. No, vamos a esperar la información y luego, incluso estamos contratando un despacho, que es sano, eh, un despacho, y, y pues, este, aparte de las personas que van a recibir la información. Entonces, no creo yo que tenga que, este, no, no creo yo que haya nada raro, turbio, el ingeniero es una persona cuidadosa, y honesta, ha trabajado él lo más que se ha podido. Entonces, no creo que sea el caso, Marcelita. Sí. Pero bueno, tendremos que esperarnos a la, a recibir la información. Ajá. Y ahí, de ahí partir. Claro. Ahora, en relación a, a las lluvias que han caído, hace un momento platicábamos con el director de obras públicas de Torreón, y nos decía, este, pues, esta, esta gravedad que tiene el asunto del drenaje pluvial, segura, y, y que, bueno, este, se desconocía la, la, la misma gravedad. Eh, yo, yo quisiera preguntarle, ahora que usted ha podido constatar en qué áreas de Lerdo pudiera haber situaciones álgidas en torno a, a la falta de drenaje, ¿lo estará considerando dentro de, de sus acciones de gobierno? ¿Cómo ve usted la situación en relación a, a, a las inundaciones propiciadas por, por la caída de agua en, en Lerdo? Mire, pues, estas, estas lluvias, este, son atípicas, que ha sido una gran cantidad. Hay mucho problema, Marcelita, de, de vivienda, y pues, este, también la falta de cultura de nosotros, los ciudadanos, porque se han encontrado hasta bultos de cemento petrificados ahí en los, en las alcantarillas de los drenajes, se han encontrado, me cree, ah, bueno. Sí, escuchamos, perfecto. Ah, se han encontrado hasta televisiones, ya dentro de los drenajes, pero, bueno, ya nosotros recorrimos el municipio, y yo fui muy específica cuando hablé con la gente, y les dije que yo no iba a pavimentar los lugares hasta no estar muy segura del drenaje, que primero, yo creo que el medio año, o todo el año, lo que requiera llevarnos para darle orden al municipio y al desarrollo urbano, vamos a, a, a revistar, y a, y a hacer, y a corregir, en su caso, donde no haya, pues, lógico, a, a meter el drenaje, a meter la obra, introducir la obra, y en lo, en donde haya que corregir, pues, corregimos, y luego ya después del drenaje, vendrá también la etapa de la pavimentación, tenemos que empezar, pues, el orden lógico nos dice que primero el drenaje, luego la pavimentación, entonces, este, estamos, ya tenemos un estudio, estamos realizando, ya está gente preparada, gente profesional, haciendo el recorrido, ya en el recorrido yo tengo también los informes de dónde, de dónde no hay drenaje, hay, hay, este, poblaciones en donde el drenaje se va por los canales, entonces, tengo todo ese conocimiento, y vamos a arrancar con un orden, con un orden y una buena planeación, porque su servidora, así lo estuve manifestando, yo soy como, este, mucho de planear las cosas, yo no me muevo sin un plan de trabajo, en toda mi vida, no nada más, y por favor, en la presidencia, con mayor razón, tendré que hacer una excelente planeación para dar resultados a la ciudadanía, dar resultados al ergo, si hay mucho problema de drenaje, hay mucho problema de agua, hay mucho problema, el agua sí la tenemos, Marcelita, pero es, hay que hablar de una buena conducción. Entonces, sí tengo ya el conocimiento, y tendremos que trabajar en forma ordenada y planeada. Muy bien, María Elisa, pues habrá oportunidad de platicar más adelante con usted para que nos hable ya propiamente del arranque de su administración, y la planeación que tiene para los primeros 100 días de gobierno. Le agradecemos su participación aquí en Contexto. Muchísimas gracias, y será un gusto platicar con ustedes nuevamente. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.